Lucas 18, del 9 al 14. La obra de Dios no se frena. Y en primero es las parábolas. Es ver cómo Dios trata de explicarnos en la vida cristiana y que la vida cristiana no es compleja, pero exige de vos y de mí humildad y sencillez. Eso sí que es complicado. Porque la clave es reconocerte que sos nada y que Dios es todo. Pero cuanto más unidos a Él estamos, entonces ahí nos hacemos todo. Hoy aprendamos a mirar al otro de igual a igual, porque todos somos pecadores perdonados. Nadie es más ni menos que nadie. Pero por el otro lado está el publicano, que representa a aquel o aquellos que siempre se justifican en todo y de todo. Como que nada ni nadie les toca. Se compara y quiere controlar hasta el mismo Dios. Somos ese tipo de personas que necesitamos compararnos para calmar nuestra conciencia que somos mejores. Incluso el Evangelio nos habla de que estaba de pie, símbolo de la soberbia, de decirle a Dios, che, aquí estoy yo, ¿eh? Pero por el último está el pecador, que refiere a quien se sabe necesitado de Dios, donde vos y yo tenemos esa capacidad de reconocer que somos débiles y que nos sentimos sin nada que ofrecerle, más que nuestros pecados y errores. Dios no te deja solo nunca y te recuerda que viene a abrazarte como Padre. Que Dios siga y siga alimentando tu vida, pero vos seguís mostrando allí tus necesidades y debilidades, porque Él es la fortaleza de tus debilidades. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y con Jesús, hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga.